11. Su Nahual o regente es Yohualtecutli, señor de la noche. Su ave preciosa es el loro. 11. El 11 representa nuestra dimensión subconsciente, los sueños, pasiones e instintos. Su influencia es neutral, no afecta los aspectos positivos y negativos del signo, pero lo protege contra el mal. Su consejo es atender y no dejarse llevar por la imaginación. El signo de águila es el decimoquinto de la veintena. Su Nahual o regente es Xipetotec, nuestro señor desollado. Se orienta al oeste. Su elemento es el agua y su color, el negro. Su horario de máximo efecto es el atardecer. Su componente humano, las emociones. El signo de águila representa los deseos y aspiraciones y la capacidad para llevarlos a cabo. También la facultad para volar sobre los problemas y tener un punto de vista amplio. Es un signo de merecimiento, valor, generosidad, altura de miras y carácter. En nuestra historia personal, el águila simboliza los momentos en que fuimos magnánimos o nos sobrepusimos a circunstancias difíciles. Los días en que rige águila son buenos para liberarnos de rutinas y ser libres, cuidando siempre que nuestra libertad no dañe a otros. En este signo nacen personas valientes y poderosas, ambiciosas y decididas, hábiles y capaces, con visión de futuro y dispuestas a asumir retos, destinados a alcanzar poder y a ser reconocidas. Todo lo que hace un águila tiene fruto. En el aspecto negativo, el águila tiende a arrebatar lo que se puede obtener por las buenas, a retener lo que es para compartir, a quedarse con lo que no le corresponde, a meterse en lo que no le interesa y a exponerse y ostentar sin necesidad. Consejo Tolteca. Canaliza tu naturaleza guerrera a la búsqueda de la libertad y obtendrás satisfacción espiritual, emocional y material. Evita que tu capacidad para obtener frutos te vuelva arrogante. No te expongas. Sé discreto.